Fregorífico San Jacinto, Nirea Sociedad Anónima, está situado en Uruguay, un país cubierto por excelentes pasturas naturales, surcado por corrientes de agua cristalina y favorecido por un clima templado. A sus características naturales se suman una baja densidad de población y la prohibición por ley del uso de hormonas para el crecimiento en la producción ganadera. Nuestra empresa está entre los mayores exportadores de carne vacuna y es líder en la producción de corderos premium. La alta calidad del ganado que se compra es clave para obtener cortes de alta calidad. Es por ello que el frigorífico ha logrado forjar relaciones de largo plazo con sus productores, caracterizadas por el trato directo, la transparencia y la confianza, a través de una experiencia única. Nuestra propia red de representantes en todo el Uruguay. El frigorífico ha desarrollado en los últimos años un plan de inversiones alineadas a nuestro compromiso con la calidad e inocuidad de los alimentos, la producción sustentable, el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. Siguiendo con el protocolo de buenas prácticas de manejo animal, hemos invertido en instalaciones que facilitan un manejo seguro de los mismos y que atenúan sus niveles de estrés. Se realizan talleres y capacitaciones con productores y transportistas sobre técnicas específicas de manejo de los rodeos. Garantizar la calidad requiere del diseño de procedimientos rigurosos, aplicación obligatoria de normas de higiene y sanitarias, así como estrictos sistemas de control. Desde 2009, nuestra empresa cuenta con la certificación de calidad BRC, habiéndola renovado año tras año con la más alta calificación. Tenemos un compromiso indivisible con la comunidad. Más de 800 personas trabajan en nuestra empresa, constituyéndose en un verdadero valor. El frigorífico colabora con instituciones educativas y deportivas de la zona y entrega a los hijos de sus funcionarios útiles escolares, vestimenta y dos becas completas de formación terciaria por año en la universidad. 50 años de conocimiento de la industria, combinados con un equipo de profesionales capacitados en las más modernas técnicas de gestión y con una tecnología de punta, hacen que Frigorífico San Jacinto, Nirea Sociedad Anónima, se encuentre hoy entre las plantas más modernas de Sudamérica. Los cortes vacunos al rancho se distinguen por su terneza y exquisito sabor en los mercados del mundo, cumpliendo con los requisitos aplicables a la cuota de carne de alta calidad de la Unión Europea. La marca Nirea Premium Lamb garantiza un producto de excelentes características, conjunción de una materia prima seleccionada, experiencia en la producción de cortes y estrictos controles de calidad, que se traducen en la consistencia de nuestros productos. La marca Nirea es la que lleva los grandes volúmenes de producto terminado a más de 50 mercados en el mundo. El éxito en la producción y comercialización de cortes de alta calidad requiere del compromiso y cumplimiento de programas de ventas con los más exigentes mercados. Durante toda su trayectoria, Frigorífico San Jacinto, Nirea Sociedad Anónima, se ha caracterizado por el alto compromiso con la calidad, con sus clientes y proveedores, con las autoridades, la sociedad y el cuidado y preservación del medio ambiente. Frigorífico San Jacinto, Nirea Sociedad, 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 Nirea